Decir adiós fue difícil para mí, porque te quise desde que te conocí. Estoy aquí pensando solo en ti, y tus recuerdos no son todo para mí. ¿De qué sirve querer, y si después vas a fallar? No quise terminar, pero lo tengo que aceptar. Tu ausencia ya, puso en llanto mi corazón, con el recuerdo que tuvimos tú y yo. Pasarán los días, y tu voz quedará en cada rincón. Y esos susurros, cuando hacíamos el amor, difícil de pensar, que ya nunca volverás. No, tus alas volarán, y en otros cielos sufrirán. Sí, y la verdad es que me siento solo, pues nunca te podré olvidar. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro, pues te ocupaste un lugar. Y por tu bien espero que no vuelvas, me la vas a pasar muy mal. Y la verdad es que te llevo adentro, pues te llevo adentro. Y la verdad es que me gustarás. No me llega a interesar, pues tú bien sabes, me las tienes que pagar. Y llorarás, pues tu conciencia envenenada. Está acabando lentamente con tu alma. Y la verdad es que te llevo adentro, pues tu conciencia envenenada. Y la verdad es que me siento solo, pues nunca te podré olvidar. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro, pues te ocupaste un lugar. Que por tu bien espero que no vuelvas, pues habrá otra ocupando tu lugar. Pues habrá otra ocupando tu lugar.